Si es que quieren jugar Assassin's Creed Valhalla en su consola Xbox Series S, pues bueno, en este video les voy a mostrar qué tal se ve y qué tal funciona. Cabe mencionar que este es un revisado técnico, por así decirlo, gráfico, como quieran verlo, un año después. Es decir, que probablemente si ustedes van a ver un video de la optimización de este juego cuando salió la optimización de día 1, van a notar una gran diferencia. Y es que les voy adelantando que en este caso ya un año después el juego ha tenido unas mejoras de estabilidad tanto en FPS como en resolución. Pero todo eso se los voy a mencionar y se los voy a mostrar más adelante. Pero bueno, pues bueno, para empezar, como les vuelvo a repetir, este es un juego original de la Xbox One que después tuvo su optimización para Xbox Series S y Series X. Así que actualmente lo tenemos completamente optimizado. En cuanto a almacenamiento, es un juego que tiene un peso normalmente de 82 GB aproximadamente. Digo normalmente porque si ustedes descargan la versión más completa, puede llegar a pesar hasta 91 GB. Así que ténganlo en cuenta, es un juego bastante pesadito, pero tiene sentido porque es un juego de mundo abierto con bastante contenido. Así que considero que no está nada mal. Eso sí, deben de instalar y jugar el juego únicamente desde el almacenamiento interno o desde una tarjeta de expansión de Xbox. Ahora bien, en cuanto a compatibilidades, contamos con HDR10, el cual yo probándolo me dio como que algunos problemas. Es decir, como que no está bien configurado el HDR10 y tú tienes que meterte a los ajustes y andar moviendo ahí. Porque si no, probablemente vas a notar la imagen bastante rara. Así que si van a activar el HDR10, métanse las configuraciones para tratar de mover ahí lo que puedan y tratar de ajustar a que se vea bien. Ahora bien, el juego no cuenta con modo de 120 FPS, tampoco cuenta con Ray Tracing, no cuenta con compatibilidad de teclado y mouse. Y en cuanto a su precio, este es un juego que ronda aproximadamente los 60 dólares en su versión base. Sin embargo, en cuanto a la versión completa del juego con todos los DLCs incluidos hasta el momento que estoy grabando esto, el juego llega a tener un precio de 135 dólares. En fin, en cuanto a rendimiento, este juego cuenta con dos modos gráficos. Tenemos el modo de rendimiento y el modo de calidad. En el modo de rendimiento, tendríamos una resolución de 1080p dinámico, aunque normalmente estaría rondando siempre los 1080p, y 60 FPS, los cuales serían bastante estables. Eso en el modo de rendimiento. En cuanto al modo de calidad, tendríamos una resolución aproximada de 1620p, los cuales también serían dinámicos, pero también normalmente se mantiene bastante estable en esa resolución. Y además, 30 FPS en este caso, que se verían disminuidos, ya que se incrementa un poco la calidad o la resolución. Pero bueno, hablando un poco más a detalle sobre los gráficos y la optimización, este es un juego que en su primera optimización, por así decirlo, únicamente habían implementado un modo de calidad a 30 FPS. Sin embargo, después, no sé si ya lo tenían planeado o si porque la gente se estuvo quejando, sacaron el modo de 60 FPS, es decir, el modo rendimiento. Justamente son los dos modos con los cuales actualmente contamos. Por ahí estuve viendo un revisado de Digital Foundry, del parche, o bueno, de la actualización más bien dicho, de la optimización de día 1. Y según mencionan, que el juego en algunos momentos puede llegar a alcanzar la resolución de 4K en el modo de calidad. Y en el modo de rendimiento puede llegar a bajar hasta 720p. Porque, pues bueno, como les mencionaba previamente, un año después hemos tenido bastantes mejoras en el rendimiento. Y parece que eso, o ese review que hizo Digital Foundry, pues ya no aplica para en la actualidad, por así decirlo. Porque, como les vuelvo a repetir, la resolución en el modo de rendimiento se mantiene bastante estable en los 1080p. Si en algunos momentos puede llegar a bajar un poquito la resolución, principalmente si la cámara se aleja de nuestro personaje bastante. O si estamos peleando con bastantes, pero bastantes enemigos. Ahí tal vez puede bajar un poquito la resolución, pero no me parece que llegue a bajar actualmente hasta 720p. Se mantiene bastante estable en los 1080p. Lo cual, pues, a lo largo de este año se han notado las buenas optimizaciones que han hecho en este juego. Eso sí, en cuanto a lo que mencionaba Digital Foundry, de que el juego podía llegar a 4K, me parece que actualmente ya no es posible. Ahora, yo haciendo pruebas, se mantiene bastante estable en los 1620p. Sí, también es dinámico, entonces en algunos momentos puede llegar a bajar un poquito de esa resolución. Pero, normalmente va a estar bastante estable. Es importante recalcar que han hecho un muy buen trabajo. Tal vez desde el día 1, pues, tuvieron algunos problemillas ahí de rendimiento, de estabilidad. Pero, tal vez con algunas actualizaciones ya se ha mejorado el juego. Y ahora se puede disfrutar bastante, pero bastante bien en la serie SS. Este es probablemente uno de los juegos mejores optimizados que nos vamos a encontrar en esta consola. Porque tenemos unos 1080p y unos 60fps bastantes estables. Y en el caso del modo de calidad, podemos alcanzar más de 1440p. Nos da una resolución todavía más alta de 1440p, que supuestamente vendría siendo el máximo, por así decirlo, de la serie SS. Así que, como le debo repetir, me sorprende bastante lo que ha logrado Ubisoft con esta optimización. Y se agradece. Ojalá sigan haciendo este tipo de optimizaciones con sus demás juegos. En fin, algunos otros detalles que deben de tener en cuenta. Es que, por ejemplo, si ustedes quieren jugar en el modo calidad para tener una mayor resolución. Deben de contar con un monitor con una resolución bastante alta. ¿A qué me refiero? Pero, pues bueno, si ustedes tienen un monitor de 1080p y ponen el juego en el modo de calidad, pues no va a haber realmente ninguna mejora de resolución. Porque, al parecer, el juego se bloquea a máximo la resolución que tenga su monitor, por así decirlo. Así que, como les vuelvo a repetir, si ustedes tienen un monitor de 1080p y ponen el juego en modo calidad, no va a alcanzar la resolución de 1620p, sino que la máxima resolución va a ser 1080p. Así que, en ese caso, por ejemplo, yo les recomendaría que ustedes jugaran en el modo de rendimiento y no en el modo de calidad, porque no va a haber ningún tipo de mejora. Eso sí, si ustedes cuentan con la compatibilidad o la posibilidad de configurar la consola a una resolución de 1440p o de 4K y ponen el juego en modo calidad, pues ahí sí van a notar una pequeña mejora en la resolución. Pero, de caso contrario, pues no. Así que, ténganlo en cuenta. Otro detalle interesante que cabe mencionar es que, en el modo de rendimiento, normalmente nosotros vamos a estar jugando a 60fps, bastantes estables. Sin embargo, cuando entremos a alguna cinemática, se va a notar una bajada de FPS a 30. Gráficamente, el juego me sorprende lo bien que se ve. Sí tiene algunos detallitos. Obviamente, hay que tener en cuenta que estamos ejecutando esto en una consola tal vez no tan potente. Así que, sí hay por ahí algunas cosillas que, pues, tal vez no, personalmente no me terminan de gustar y que a lo mejor a ustedes tampoco les terminen de gustar, pero que después se pueden pasar desapercibidas sin ningún problema. Me refiero a que en el juego vamos a poder encontrar un poco de popping, es decir, que algunos objetos de repente se aparezcan de manera repentina, pero realmente no es como que sea un gran problema, no es como que afecte tanto la experiencia de juego, simplemente por ahí de repente algún objeto aparecerá y no es tan molesto. También cabe mencionar que, pues, la resolución o la distancia de dibujado no es tan alta. Es por eso que nos vamos a encontrar con algunos objetos que se ven como de un poco de baja resolución, pero, digamos, objetos alejados. Los objetos cercanos, pues, se van a ver bastante bien. Algunas veces, a lo mejor, tardan un poquito las texturas en cargar, pero, como debo repetir, es un problema que se puede pasar desapercibido sin ningún problema. Otro detalle que también puede ser bastante notorio en ciertos momentos son los bordes de sierra, que me parece que el juego utiliza algún tipo de anti-aliasing temporal, así que tal vez en ciertos momentos no notemos los bordes de sierra, pero en algunos otros sí los vayamos a notar, pero, como debo repetir, son defectos, por así decirlo, que podemos pasar desapercibidos sin ningún problema. Pero, en fin, como conclusión les puedo decir que este es uno de los mejores juegos optimizados que tenemos actualmente en Series S. Eso sí, le costó un poquito, le costó aproximadamente, pues, un año tener esta buena optimización, pero si no lo han jugado y quieren jugar Assassin's Creed Valhalla en su Series S, creo que esta es la mejor oportunidad que tienen. Van a poder disfrutarlo con una muy buena resolución, con una muy buena estabilidad en los FPS, y, en general, se va a ver bastante bien. Así que, sin ningún problema, personalmente les puedo recomendar este juego en la Series S, lo van a disfrutar, se van a pasar horas jugando, ya que este juego tiene mucho contenido. Pero, bueno, espero más que nada que les haya gustado, que les haya servido este video. Si es así, ya saben que pueden dejar su like, pueden comentar y pueden suscribirse para más contenido, y nos vemos en la próxima. Así que, adiós.